Mierda, pero que raro, la ruta por la que íbamos ahora era distinta, prácticamente estábamos metido en territorio de vallas, esto me daba muy mala espina. Hola a todos como están, aquí su tío Isaac el Prodeka, dándoles la bienvenida a un nuevo video del GTA San Andreas, en donde me ocurrió una dramática situación, una bastante inesperada la verdad, quiero pedirles por favor se queden hasta el final del video, y a que vayan dejándome un me gusta como apoyo, se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones, es totalmente gratis, al igual que ir a seguirme en mi cuenta de instagram, para que puedan salir saludados, encontrarán el link en la descripción del video y en un comentario fijado, ve rápidamente y sígueme para que consigas tu saludo, no te arrepentirás. Pero vale, ahora si, iniciemos. Iniciaremos esta historia como se debe, desde el principio, todo empieza a ocurrir una noche oscura en verano, hacía muchísimo calor, tanto así, que ni el abanico de mi habitación tenía suficiente fuerza para poder refrescarme, estaba totalmente sudado, pero mi aburrimiento era tan grande, que por encima del calor, me quedé encerrado en mi habitación jugando una nueva partida del GTA San Andreas, no tenía más nada que hacer, y sin internet en mi casa, lo único que poseía para entretenerme era mi ordenador, y el San Andreas era uno de los juegos que ya llevaba algunos meses sin jugar, me atrevería a decir que más de un año, por lo que bueno, me lo encontré allí entre mi carpeta de videojuegos, y lo inicié para jugar unas cuantas misiones. Es increíble como el inicio y desenlace de un videojuego como este es predecible cuando ya lo has jugado tantas veces, por lo menos lo he terminado unas 4 veces, pero en partidas que nunca completé la historia, he jugado un montón de veces las primeras misiones, incluso ayudando a mis primos y a algunos colegas, por lo que bueno, ya me sabía esto, casi todos ya nos sabemos todo lo de las escenas y el reencuentro entre CJ y sus familiares, algo que me parecía curioso, es que realmente los vallas dominaban Ganton en el inicio de la historia, se les podía ver a miembros de esta pandilla muy muy cerca de la casa de los Johnson, donde estos mismos asesinaron a la mamá de CJ, y es por ello que estamos de vuelta, y también es por ello que desde un inicio debemos hacer misiones como pintar grafitis para marcar territorio, o atacar conjunto a Raider, Smokey Sweet territorios enemigos, para demostrar que los families de Grove Street ya estaban de vuelta, pero eso es lo que vamos a ir viendo en las próximas misiones, y es algo que ya sabemos, estaba saltándome estas escenas para poder volver al modo de jugabilidad libre, ya que quería hacer la misión, lo que se pierde al pasar un videojuego como el San Andreas, es esa esencia de asombrosidad, por como va tomando giros inesperado la trama, ya cuando has pasado la historia un par de veces, sabes claramente lo que ocurre, sabes lo que viene y lo que no, así que no estaba disfrutando como las primeras veces, no era la misma emoción, ojalá pudiera sentir esa emoción de asombrosidad, que me dejara impactado, que me hiciera sentir impacto, pero no, eso no es posible, al menos no en San Andreas, ya que la historia sigue y seguirá siendo la misma, pero bueno, continuaba el trayecto de esta misión, ya se acercaba la escena en la que Sweet se separaba del grupo para alejar al auto de los vallas que nos atacaba, Sweet siendo el más arriesgado y el más valiente de todos, mientras que yo me quedaba con Smoke y Ryder para continuar el camino, la escena terminó con Ryder indicándome que lo siguiera ahora a él, cosa que claramente haría como siempre en esta misión, lo que me di cuenta, es que los diálogos no estaban saliendo del todo igual, es decir, yo sabía claramente lo que estos decían aquí, y aunque los textos no eran exactamente los mismos, si trataban el mismo tema, ha de ser que este GTA San Andreas está en castellano, y no en español de España, acaso será posible, mierda, la ruta que estábamos tomando era distinta a la de siempre, prácticamente andábamos adentrándonos a territorio de los vallas, no lo sé, pero esto me daba muy mala espina, Ryder y Smoke le decían a CJ que se calmara, que si acaso no confiaba en ellos, CJ les respondía diciendo que si, pero que anteriormente los antipandillas lo habían abandonado por aquí y se las vio feo, estos le decían que se tranquilizase, que Sweet más adelante nos alcanzaría, que diablos, esto realmente estaba sucediendo en la primera misión del GTA San Andreas, una misión que siempre se ha jugado de una misma manera, y ahora estábamos recorriendo otra ruta, de la nada, estos decían que debíamos escondernos en el estacionamiento del otro lado de la vía, ya sabía de cual estacionamiento me hablaban, pero, me dio curiosidad que Ryder se había quedado atrás, al parecer se había bujeado, no sé si la misión seguiría teniendo desenlace así, por lo que quise ayudar a Ryder a salir de ese trabado, tal vez sin querer, se activó una alternación oculta de la primera misión del San Andreas, tal vez sería por aquí que llegaríamos al barrio, Ryder se subió por una de esas casas, que demonios, no siguió por donde debía, me trabé mucho intentando seguirle el paso a Ryder, por lo que lo perdí de vista, y supuse que había entrado al estacionamiento que yo pensé, pero, lo que no me esperaba, era que ocurriría lo siguiente. Apareció una escena en la que Big Smoke y Ryder apuntaban a CJ, Smoke decía que lo sentía mucho, pero que ellos no pensaron que CJ volvería a los santos después de lo que le había ocurrido allí, CJ estaba impactado, no se creía lo que estaba viendo, en serio lo estaban traicionando al inicio de la historia del juego, como es esto posible, Ryder decía que eran tiempos cambiantes, que ahora se encontraban del lado correcto de la balanza, pues con los vallas si ganaban dinero, CJ estaba decepcionado, impactado, no se creía que dos de sus mejores colegas lo hayan traicionado, después de tantas cosas que pasaron junto, Smoke decía que estaban cansados de la misma mierda de siempre, querían algo mejor y los vallas se ofrecieron, además que presumía de sus armas y poder en territorios dominados, Dios, esto es increíble, CJ al borde de la locura les preguntó una sola cosa, y es que si ellos habían tenido que ver con la muerte de su madre, ambos le dijeron que lo lamentaban mucho, pero la muerte de Beverly era un mal que debía ocurrir por una buena causa, CJ explotó, estaba lleno de ira y tristeza, sus dos colegas traicionándolo con la banda enemiga e implicados en la muerte de su madre, Smoke decía que no había nada que CJ pudiera hacer, ya que de igual manera este debía morir, no tenía escapatorias, si hacía cualquier movimiento brusco sería eliminado al instante por este montón de vallas, CJ decía que esperaba de todos, menos esta situación, que sus colegas de siempre, lo hayan traicionado así, Ryder decía que le darían la oportunidad de salir corriendo que si lograba sobrevivir bien por él, pero, pero si no sobrevivía continuó Smoke, lo lamentarían por él, por Sweet y por todos los antiguos colegas de Ganton, aaaah, CJ totalmente devastado les decía que hicieran lo que ellos quisieran, ya él estaba muerto. Terminó esta escena tan impactante, y yo solo pensé en salir corriendo de aquí, salir huyendo en una de las bicicletas, maldición, no, no, debo sobrevivir, debo salir de aquí, me puse muy nervioso, y al final conseguí que CJ muriera, y fracasara esta misión, la cual me mostró una historia alterna oculta, en la que Ryder y Smoke traicionaban a CJ, en el inicio del juego. La pantalla se quedó a oscura por unos segundos, ya que no sabía como es que la historia podía continuar luego de esto, luego de que Ryder y Smoke se hayan revelado como traidores apenas en la primera misión, pero, lo que sucedió fue que el GTA San Andreas se reinició, otra vez me encontraba en la cinemática del aeropuerto, como si nada, como si lo que acababa de ver no fuese real, yo estaba impactadísimo, totalmente asombrado, esta fue la vez en la que el San Andreas me demostró lo impredecible que puede ser a veces. Espero de verdad este video les haya gustado, ya saben que si fue así pueden suscribirse al canal, además de activar la campanita de las notificaciones, compartir el video con tus amigos y familiares para que más público llegue a este canal, seguirme en mi cuenta de Instagram para que pueda salir saludado, como les mencioné al inicio encontrarán el link en la descripción del video y en un comentario fijado, jaja, pero vale, esto ha sido todo, nos veremos la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!